hola qué tal bienvenidos al canal de los equinos puntocom una tienda de venta de juani paisal en esta oportunidad estamos mostrando un caballo criollo puro registrado un caballo de pedigree chacra flora entablado es un caballo nacido el 10 de septiembre del 2018 un color tostado requemado sangre toro que le llaman un caballo que tiene muy lindo mazo de cola que tiene un lindo flequillo un físico muy lindo un caballo que su alzada está rondando el metro 40 tiene una lista y es calzado de 3 la mano del lado de montar y las patas un caballo que tiene una sangre 100% funcional un caballo para trabajo que son una barbaridad como salen este potro está palenqueado tiene muy poquitas agarradas tiene muy buenos movimientos acerco divino ahora lo vamos a mover un poquito más fuerte para para mostrarlo la verdad que tiene mucho temperamento el potro hermoso 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 el color estamos en invierno y tiene un pelo brilloso muy lindo muy prolijo caballo que falta que siga echando cuerpo aconsejamos ingresar a www.los equinos puntocom ahí pondremos un detalle absoluto del animal y mostraremos la ficha del pedigree para que se pueda apreciar en la sangre funcional que tiene y todos los detalles del animal rp 19 caballo para hacerlo de trabajo es un potro para para poder domarlo y son incansables hermoso hermoso no tiene ninguna cicatriz ninguna vejiga ningún sobrehueso nada que tengamos que destacar o que remarcar en él un caballo que está sano pertenece pertenece a una cabaña de caballos criollos que está en zaira provincia de córdoba una persona de mi confianza